Ahora vamos a hacer una versión un poco más lenta y siempre reiterando que el sentimiento sale de uno porque cuando le gusta la canción se identifica con ese tema y empieza digamos la expresión a darse, a ver, veremos cómo sale. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.